Es complicado, pero bueno, lo haces con lentitud, vas corrigiendo, no es una cosa que lo haces de una... Vas poniendo los pedacitos, te alejas, mirás, van saliendo, van saliendo. Yo no sé si están del todo logrados, pero bueno, dentro de todo me parece que está bastante bien. Claro, bueno, ellos tienen la importancia que tuvieron todos los del 50, y esta idea está buenísima por eso mismo que se decía recién, la posibilidad de que la gente del barrio, los más jóvenes, sobre todo los niños, conozcan esta historia, vean ese mural tan hermoso, pregunten quiénes eran, pregunten por qué, y se enteren de repente de una historia que para los niños, bueno, obviamente que es desconocida. Llevó todo un largo trámite, pero hoy es un día de fiesta, y aquí estamos acompañando a una barriada poderosa, que tiene una gran cultura de barrio justamente, y un sentimiento de pertenencia, que para nosotros es muy grato acompañar. Pristo.